¿Qué es la violencia hacia las mujeres? Sí, basta. ¿Viniste sola? No, 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 vine con unas compañeras. Pertenecemos a la CCC de Viedma, así que bueno, acá acompañando a las compañeras. ¿Cómo es tu nombre? Isabel. ¿Vos trabajás? Sí, sí, estoy en un comedor, tengo un comedor en mi hogar y tratamos de sustentar a la familia que realmente necesitan y bueno, alcanzarle los pocos, muchos que se lo dan, sustentar a la familia en los hogares, ¿no? Bueno, ya como está todo hoy por hoy, no se puede muchas veces remediarlo, sino ayudar, tratar de ver cómo se puede ayudar. Y este año, viste, siempre se hacen en Plaza San Martín las movidas, allá más en el centro de Viedma, bueno, pero este año se decidió venir acá a la Valle y de acá ir recorriendo distintos barrios. O sea, ¿eso te parece que es importante, que está bueno? Sí, sí, más allá que es importante, está bueno para que los demás puedan ver, ¿no?, la realidad de los barrios que se viven. Yo vivo en el 30 de marzo y bueno, por ahí, bueno, ahora se llegó hasta acá, Dios quiera que más adelante se pudiera llegar más a fondo, se pudiera salir de otra parte, ¿no? Que se pueda ver y alertar a las mujeres que están en peligro, ¿no? Porque más allá de todo, hay muchas mujeres que por ahí callan para... aguantan su dolor y callan muchas veces por el momento que están pasando y bueno, no pedir ayuda a tiempo. Y hay gente que no se acerca con esta problemática, ¿no?, de los barrios de llegar a cada familia o a cada hogar con una palabra aliento, que se puede confiar, que para eso estamos y bueno, más allá de todo eso, bueno, yo viví violencia, entonces trato de por ahí hablarla con mis compañeras, de ver cómo es la situación en cada hogar, ¿no?, porque cada hogar es un mundo aparte. Muchas veces uno mismo vivió la violencia y ya como que ya está más activa, ¿me entendés?, en ese sentido. Mi nombre es Liliana Vides, yo soy jubilada de la salud pública. Mi nombre es Nancy Osses, soy también trabajadora de salud pública y docente del CURSA en la carrera de enfermería. ¿Por qué es importante estar hoy acá en las calles? Y porque nosotros, bueno, desde la universidad venimos organizándonos en espacios interclaustros, ¿no? Bueno, claramente quedó expuesto el problema de financiamiento en el cual se encuentra hoy la universidad y en particular nuestro centro universitario, donde, bueno, también se sabe que el presupuesto con el que estamos no llegamos a abril. Y bueno, las condiciones docentes, digamos, nuestro salario se licuó en un 50% en dos meses, entonces, bueno, más las condiciones edilicias. Y también, digamos, en solidaridad con los sectores populares, que en realidad también, digamos, están pasando hambre, ¿no? Entonces, me parece que es un momento para salir y, bueno, y todo esto que tiene que ver con la vulneración de los derechos de las mujeres, ¿no? Y todo lo que hemos escuchado desde el gobierno nacional, con muchísima falta de respeto, que la verdad que da como repugnancia, no puedo decir otra cosa. Y para vos, ¿por qué es importante que hoy estemos acá en las calles? Y me parece importante todos los años, pero en este año particularmente por todas las políticas que está implementando el gobierno nacional. Con respecto a la perspectiva de género y también en la cuestión social, económica. Y sabemos que las mujeres somos las que en lo cotidiano tenemos que bancar el tema del cuidado, abastecer. Y, bueno, las mujeres, principalmente en las barriadas como en esta, están sufriendo mucho la situación económica. Esto repercute en la salud mental de las mujeres. Y, bueno, y como jubilada, que es el sector donde más se lo apretó para este déficit construido, bueno, me parece que tenemos que estar todos en la calle y que el gobierno sepa que siempre vamos a estar en la calle, que no nos pueden llevar por delante.